La campaña de beneficios tributarios, emprendida por la Gerencia de Administración Tributaria, llegó hoy a su culminación. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de personas llegaron hasta la Municipalidad Provincial para acogerse a esta campaña, que proponía la rebaja total de los intereses de todas las deudas que los contribuyentes tenían con la Comuna Provincial. Durante todo el mes de julio, quienes cancelaron el total de la deuda lo hicieron con el beneficio del 0% de interés y aquellos que no pudieron cancelar su deuda completa accedieron al fraccionamiento de su deuda en 5 cuotas con una cuota inicial del 25%. Gracias al esfuerzo de esta área, liderada por la ingeniera Mónica Huaricancha Natividad y el pago de los contribuyentes que se acogieron a esta campaña, se pudo cumplir la meta trazada y cuyos tributos se verán reflejados en obras en toda la provincia. ¡Sí, serpudo! ¡Sí, serpudo! ¡Sí, serpudo! ¡Sí, serpudo! ¡Sí, serpudo! Efectivamente, ha habido bastante acogida por los beneficios que estamos otorgando y todos estos ingresos son para realizar obras, obras acá en la Municipalidad de Huacho. Pueden ustedes contactar, no sé si pueden ahí monitorear, ver, todavía hay colas acá en la caja, están desde temprano y lo importante es que ha sido acogido este beneficio, muy favorable para todos los contribuyentes, ¿no? Aparte de que el contribuyente paga sus tributos, lógico que se van ahora, como usted lo ha mencionado, ¿hay una meta que cumplir de parte de la Municipalidad Provincial? Sí, efectivamente, el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha puesto una meta y bueno, ya le digo que ya hemos logrado esa meta, hace unos minutos hemos sobrepasado ya la meta y esto es un buen aporte porque vamos a tener un monto aproximadamente de cerca medio millón para realizar obras, obras en Huacho. Eso gracias al esfuerzo de los contribuyentes. Sí, gracias a la acogida de los contribuyentes, eso es lo importante, ¿no? Y también debo manifestar que para el próximo mes, el mes de agosto, voy a lanzar también otro beneficio que también va a realizarse a aquellas personas que se han puesto al día porque ahora también hay que aplaudir y también beneficiar a los que están clientes puntuales, con premios, van a haber varias sorpresas que también les estaremos comunicando. De esta forma, se logra cumplir con los objetivos y adquirir un beneficio del Ministerio de Economía y Finanzas demostrando una vez más la eficiencia y productividad de la gestión que se sostiene gracias al trabajo de sus funcionarios y el aporte de sus contribuyentes. Gracias a esta transferencia que el mes brinda por cumplir las metas trazadas, se garantizan más obras para la provincia.